Las hemorroides son paquetes venosos o plexos venosos que se encuentran en el canal interno del ano. Estos nacemos con ellos, son tres paquetes hemorroidales y empiezan a manifestar síntomas en personas mayores de 30 años. El síntoma principal de las hemorroides o principal causa que el paciente hace que acude al médico es la presencia de sangrado al evacuar. Esta puede ser totalmente asintomática, sobre todo si viene de las hemorroides internas. Otro síntoma importante es la presencia de prurito y ardor. La prevención de los síntomas de las hemorroides es que el paciente no presente constipación o estreñimiento. Esto lo puede lograr cambiando sus hábitos alimenticios, aumentando en su dieta fibra, así como abundante ingesta de agua durante el día. El tratamiento de las hemorroides puede ser médico o puede ser quirúrgico. Esto depende del grado en que se encuentre o de los síntomas o de la incomodidad que el paciente tenga. Médicamente se pueden tratar con medicamentos de tipo venotónicos, cambio de dieta, incrementando fibra e ingesta de agua durante el día. Y llegan a ser quirúrgicas cuando hay la presencia de anemia por la constante presencia de sangrado y la trombosis venosa. Ese tratamiento puede ser por medio de láser o bien por medio de la técnica habitual, que es la técnica de resección de las venas y sutura con cierre. ¡Gracias!